Si supieras comprender Lo que yo siento Entenderías que para mi no es un juego Es que salí deformado aquí muy dentro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tu ya estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñar un ángel Mi ilusión, mi anhelo eras tu Ahora dime, olvidarte Si tu ya vives en el fondo de mi alma Si tu eres para mi todo Y yo soy para ti nada Ahora dime, como olvidarte Como olvidarte Música Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tu ya estabas en mi vida desde antes Y te soñaba como soñar un ángel Oh, mi ilusión y mi anhelo eras tu Música Ahora dime, como olvidarte Si tu ya vives en el fondo de mi alma Si tu eres para mi todo Y yo soy para ti nada Ahora dime, como olvidarte Como olvidarte Música 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 Música